Vaya, Bessy, Sarai, Ramona, a Ramos, vaya, vamos a ver qué trae para hoy Bessy, Sarai, Ramos. Hasta la cabeza le duele, creo yo, o tiene sueño. No, me duele la cabeza. Ok, vaya. Entonces, ¿qué canción va a cantar hoy? La verdad es que la vez pasada yo canté, bueno, intenté cantar la canción de Ya te olvidé. Y cuando, después que yo la había cantado, Rosy habló conmigo y me dijo que lo que había pasado le podía pasar a cualquiera. Y que ella me entendía y que me dijo de que no me quedara atrás y que intentara seguir cantándola hasta que me saliera o si era posible así. Entonces, ahora la voy a cantar y gracias a Rosy, a pesar de que no está aquí presente. Pero siempre que la canto, siempre me acuerdo, bueno, cuando la ensayo, siempre me acordaba de Rosy y entonces la voy a cantar. Ya te olvidé. Pero no la canción, ¿verdad? No. No la canción. ¿Cómo? ¿Ya te olvidé de la canción o no? ¿Ya te olvidé de la canción o ya te olvidé de la canción? No, ya te olvidé de la canción. ¿La canción? ¿Ya olvidé de la canción o no? No, porque ya olvidé de la canción. Ah, vaya. No, 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 no. ¿Ya empezar? Sí. ¿Ya te olvidé? Ya no me acuerdo que iba a decir. Vaya. Ya te olvidé. Vuelve a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida, que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú lograste conguerirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Y me atrapaste, me tomaste entre tus manos Me enseñaste lo inhumado y lo infeliz que puedes ser Me fingiste exactamente enamorado y aunque nunca me has amado yo lo sé Me fingiste que jamás voy a olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte pésame Me fingiste exactamente enamorado y aunque nunca me has amado yo lo sé Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida, que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú lograste conguerirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me dijiste que jamás voy a olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte pésame Me dijiste que jamás voy a olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte pésame Bueno, vamos a ver, Melissa, ¿qué le pareció a usted, Melissa? Yo lloro No Está llorando No Ah, durmiendo es que estaba Este Me despertó a cama Me despertó el grito No, es que yo no me estaba durmiendo voz No, ella estaba reposando No ¡Está buscando a los ojos! Ajá Miren, está muy bonita la canción, la voz de ella también El problema es que se equivocó Ajá En unas partes se equivocó Sí Ajá Se equivocó O sea, no iba así la canción No, es que o sea No, no, está dando como chapina No, ajá, pero lo que está diciendo ella es que se equivocó Ajá, se equivocó No solo el último aportecito, sino que también metió mal la letra Sí, metió mal la letra Ah, ok La metió mal O sea que usted la sabe No ¿Y entonces cómo sabe? Sí Porque es una de las personas que sepa que yo la meto mal Yo sí me la sé Pero no quiere cantar Y yo la anduve cantando ahí pura Déjale, quiero ver como vaya canción Ajá Vaya, la quiere sentir otra vez Vaya, siéntala pues Vaya Yo la quiero sentir aquí Vaya, siéntala ahí pues Me quiere estirar Vaya Vamos a ver Para más, la Melissa la sabe, dice Sí No, no la va a cantar Que tomar este En el coro Ok Ok Porque allí me emociona Ah, ok Sácalo Ok Ajá, como que ha tomado soda Cuando este cuando se emociona, cómo se hace Va, cuando la vive, cuando la siente, cómo se hace Si quiere hasta llorar, llore No Ok, escuchen esta indirecta Ok, dale Escuchen Escúchame en directo y el único que está aquí es LISPE Y el único que está aquí es LISPE No Ajá, 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 ajá ustedes la escucharon? no, yo dije escuchen la música, yo no dije indirecta no dijiste, escuchen, aquí esta es una indirecta yo, así dijiste, si les dije escuchen la canción, no, esto es una indirecta dijo no, es que miren, yo dije escuchen la indirecta, no la indirecta lo mismo fue así tienen que ser ustedes, sentirse seguros, inspirarse, en un amor no, inspirarse, es que miren, una canción lo dice todo, creo yo ajá, sí, le pongo gratis señala que no quiere ganar Melisa ya lo tiene, está tratando como chuga ya me van a meter en una vaina de este y yo le puedo enseñar como se cae vaya, vaya, en otras palabras ella quiere ser juzgada y ella quiere ser una participante vaya, entonces Melisa chapupa, le voy a triquitar más, venga ah, triquitar, vaya este, yo, yo, yo miraba que mucho es el relojoso, yo no había sido durmiendo de parada estaba quédate la migraña la migraña la migraña la anemia la migraña la ma minoría la pandemia la pandemia la está matando No, miren, yo no sé qué me han dado Hueva que me metió en la soda Es que yo no sé Yo no soy así, ni de realidad No, aprovechemos Ah, es que limpia ella todo, es cierto No, es que miren, yo me siento bien Alejandra ¿Cómo? Loca No, es que le puedo contar algo Él Más bien lo puedo decir Yo creo que es mejor andar así loca Que toda triste, chillona Exacto No, es que miren Yo cuando ando así amantado, cuando ando mi día Yo hoy el demonio completo Y me he dado Y también que me pongo muy, pero muy sensible Y no sé por qué Yo por eso mejor me pongo así happy Y vos no me estás callando, bicha La estaba callando A nadie Vaya No, pues sí, tenía mucha paja Chapu Paca está muy bonito Nomás que se equivocó Se equivocó En la letra Y metía la letra Y no sé Como que subía Y bajaba Y todo Pero estuvo bien bonito A mí sí me gustó Ajá Ok, sí, estuvo bonito Ajá Y se lleva De parte de Melisa Solo porque la canción Está bonita Ajá Y le toca La siente Toca, es que sí La siente uno Ajá ¿A quién habrá olvidado? Si no fue a Felipe ¿A quién habrá olvidado? No sé No Y yo no encuentro Que he volado Un nueve Ok Vamos a ver Ya Dios Tú ya Sí, ya va No No, todavía no Vaya ¿Qué le pareció a usted? Bueno, a mí me pareció Muy bien Y la ironía De que no se lo olvidó Ajá Sí A pesar del título Bueno Me gustó bastante Este Empezaste súper bien Pero ya como En el final Como que Igual como Te trabaste Y este Bueno Lo bueno que Después de que te trabaste Como Siguiste Me gustó eso De que no No te distraíste No se quedó No se Se decepcionó Ajá Este Entonces Un noche Un noche Ok Vamos a ver ¿Qué le pareció a usted? Chido Un poquito se nota Que tiene sueño Es la cabeza Dice La anda matando La migraña Ella es la cabeza Y aquella es la La pandemia La pandemia Quizás Es una Ola Radiomagnética Ah Es cierto Lo que están mandando Los ovnis Es lo que le está afectando A ella Igual que al pop Y todo le olvida Eso le está afectando Ajá Pero Melisa ¿Qué pasó Hija? ¿Qué pasó Con la energía Mamá? Yo brinco Me sacó Ya me quito el sueño Ya no duermo Ajá Con toda seriedad Ha cerrado los ojos Mucho en este evento Ya perdí A ver Yo te dije De ayer Trata de no hacerlo No me dio caso Ajá Si Si pasas Si en algún lado Caso pasas Entonces Abre los ojos Abre los ojos Abre los ojos Ella